¿Por qué no tengo dinero? El día de ayer hubo muchas novedades, sobre todo para todos los rayados. Hubo información importante. Ya te las olías. Pero a la vez, sí. Lo comentamos aquí ayer, antes de pasar la nota fuera del aire. Exactamente, estamos hablando del estadio, nuestra nueva casa de todos los rayados, donde bueno, desde hace siete años, así creo, se dio la noticia, ¿verdad? De que iban a hacer esta construcción del nuevo estadio. Obviamente, por circunstancias, se fue alargando, se fue alargando, se fue alargando, y se sigue alargando, y se sigue alargando. Y el día de ayer nos comentaron que estará listo hasta la apertura del 2015. Sí, Plancarte, y con esto celebrar el 70 aniversario de vida del Club de Fútbol Monterrey. Bueno, ya aprovechando, matamos dos pájaros de un tío. Y si en esas, pues nos aguantamos al 75. No, pero es para el 70. Aquí están los avances, reconociendo antemano que, bueno, pues... Se les salió de las manos algunas circunstancias, algunos de los trabajos, y bueno, se salió de lo originalmente presupuestado. Por mucho. Aquí yo siento también que... Ojalá que la gente de... Que ya compró, por ejemplo, sus suites y todo, se entienda. Que esos son los que realmente les... O sea, dices, oye, ¿sabes qué? Tengo 60 años y... Me estoy viendo muy fatalista. Me quedan 15 de vida. Bueno, pues ya me quitaste uno. No, no, espérame. Bueno, fuera de poder decir cuántos te quedan. No, espérame. Y ya me quitaste un año de que yo... O sea, ya me estás... Ya lo pagué. Sí, ya lo pagué. Ah, bueno. Y en términos prácticos me estás jineteando la lana. Claro. Si lo quieres ver así, ¿no? Esa es donde yo iba. Y un milloncito, dos milloncitos, pues esos en un año te dan una lana, ¿no? Pues sabe que una construcción así, pues lleva tiempo, chicos, tampoco. Sí, pero la bronca es que quiero pensar que cuando compras una suita de un contrato... Bueno, eso sí. Y ahí te dicen, te la voy a entregar tal día. Pero que seguramente habrá cláusulas para protegerte, Lacho, porque todas las obras tienen incidentes no planeados. Claro, no, mira, es entendible, por ejemplo, me acuerdo, de enero hasta que les gusta, marzo estuvo llueve y llueve. Sí. Ahí no puedes construir. Y así como hacen muchas cosas imponderables. Pero aquí la pregunta es, yo esperaba, por ejemplo, yo compré una suite, supongamos. Sí. Y yo esperaba en este agosto ya entrar. Sí. Entonces, ahora tengo que comprarte otro abono anual en el TEC y ya te compré una suite y te compré. No, bueno, lo que deben hacer es, oye, a los que ya compraron... Pero aquí en el TEC van a tener preferencia, este, algo así. No, sí, pero y el que ya compró la suite... Sí, pero vas a tener que comprar otro... O sea, es un pedazo. Al de la suite le dijiste, para agosto ya está, desde el 2014 y no está... Ah, entonces para ver el fútbol a mi equipo, al que ya le compré una suite en su estadio nuevo... Para el 2014. Para que era para el 2014. Ah, tengo que comprar para el 2014 un abono en el otro estadio. En el otro estadio, en el que no eran... Finger, güey. Esa parte no está chida, güey. Bueno, ya falta poquito. Bueno, pues ya qué, o sea... Sí, pero pues ¿por qué no estás haciendo el gasto? No, 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 ¿qué nos queda de esperar y ya? Lo importante es que va a quedar de primer nivel. Sí, pero yo pensé que yo era el fanático. No, pero como dice el Hacho, el que ya le metió una a la nota... Sí, la verdad, no es justo. Que no son dos pesos, dice, oye, pues no lo veo justo, ¿verdad? Bueno, normalmente los que ya le metieron una a la nota ya la dedujeron. Me imagino que para ellos habrá un trato preferencial, ¿no? Para esas personas que están menos afectadas por eso. Sí, o así como cuando te regalo las persianas, ¿no? Sí, o las teles, yo qué sé. O las chaves de las primeras dos temporadas. Las pantallas, yo qué sé, bueno.